Música Bien, buenas tardes Desde el área de juventud de la hermandad sacramental de Santísimo Cristo de la Misericordia en su Veracruz, María Santísima de Obolores y Entrada Triunfal de Jesucristo en Jerusalén queremos daros a todos los que vayan a entrar por primera vez en este grupo de hermandad la bienvenida el equipo de juventud lo vamos a formar tanto Manu como Áparo, como yo que me llamo Francisco y bueno en un primer momento básicamente el grupo joven va a llevar el nombre de Misericordia para tus dolores como acabo de decir Misericordia es el titular cristífero y Dolores es la virgen en un primer momento vamos a empezar a presentarnos vamos a tener un grupo juvenil que es formado por niños de quinto y sexto y el grupo mayor que es formado por todos los niños de la ESO y de más chiquetas después vamos a tener la tercera parte que es la cantera antigua que está situada a la izquierda y vamos a empezar como yo creo que son los antiguos creo que si hay niños primero la palabra que te explico que yo voy a presentar bueno yo me voy a presentar venga ah bueno te invito a presentar sí bueno pues yo te amo y tengo 23 años y no sé aquí a ver tengo muchas actividades tenemos que participar todos y todos cortando muy bien y ya está lo importante es pasarlo bien relacionarnos conocerte y hacer amigos y ya está y venir cada vez que se te llame tú estás ya está muy vinculada a la hermandad su abuelo fue el que cayó el paso del Cristo Matías ¿verdad? aceptó yo no soy igual a la hermandad no no pero para que se vea que ella está muy vinculada con la hermandad que ella es una persona está muy vinculada y su madre pertenece a la Jonathan y el siguiente Johnny bueno yo tengo a él ella es igual yo tengo a él y te digo ¿verdad? tengo 28 años y ella si quieres y te puedes llevar a la mexicana el grupo que hace la hermandad aparte del grupo joven también y con lo que pueda que no paramos bueno yo me llamo Daniel tengo 21 años y aquí en la hermandad pues llevo unos 4 años colaborando y viniendo a todo lo que te va a avanzar y a todo lo que te puede y de también pues daros la bienvenida yo me llamo Ana tengo 23 años ¿cuándo llevas aquí? llevo aquí bastante años ya lo que lo queda lo que lo queda y lo que lo quedamos he puesto y ya está que hay que colaborar por favor que estamos más vistos ya que las de un mismo no bloquearme el teléfono cuando hay ya veces que me bloquee el teléfono ya ya con el paso del tiempo de la hermana y 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 la hermana es verdad es verdad y alguna vez hasta que me busquen un chulo con chocolate es verdad es verdad está con la Sevilla para la semana hasta la que te lo recuerde pues no lo pasamos ¿quién? ahora es el camino ya bastante pasamos con Antonio oye Antonio que es el mayor del grupo El viene siendo bien, ¿no? Pasamos a la derecha y empezamos por aquí. Venga. ¿Se llama? ¿Se llama? Sí, 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 sí. ¿Puede? ¿Aquí hay un trasterazo? Yo me llamo Juan Antonio y tengo 15 años. ¿Alguna forma de que salió de Nazareno? No, 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 no. ¿Qué es lo que le dice? Básicamente, vale, la extinción es de los con los antiguos, ¿de acuerdo? Y con los más pequeños, todo ambientado de una manera u otra, fuera de la nación de Santa, alguien sabe de verdad, porque nuestra humildad es sacramental, con los misericordia y la Virgen de Bogodores. Cada vez, en este caso, cuando tengas la humildad de dos, y vamos a crear un grupo. Los más chiquitillos, de cine, todo ambientado. Gracias. ¡Muchas chiquitas! ¡Shh! ¡Shh! ¡Hajaja!! ¡Shh! 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 CC por Antarctica Films Argentina